Quiero compartirles esta parte de mi camino minimalista que es la parte de depurar cosas emocionales, cosas más allá de lo material. A veces quizás ustedes me pueden llegar a ver acá detrás de esta pantalla y pensar que porque yo hago vídeos de desarrollo personal, de minimalismo, parece que tuviera mi vida perfecta y solucionada y ya hubiera llegado a un destino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Creo que estoy aprendiendo a liberarme de muchas cosas que no me sirven, que no construyen, al contrario, que me van sacando la energía y lo que yo quiero es sacar la mejor versión de mí. Quiero vivir mi vida al máximo, quiero disfrutar, quiero ser feliz y hay cosas que yo misma voy guardando acá adentro que no me hacen bien, que no me sirven y por eso quiero aprender a soltarlas. Ya no me interesa ser parte de nada realmente. Quiero ser simplemente yo. Sí uso la etiqueta minimalista para simplemente el fin de los vídeos, para poder hacer llegar este mensaje del minimalismo, de un estilo de vida más simple, más sencillo, más ligero, pero no es una etiqueta que ya quiera usar en mi vida. Lo mismo me pasa con el veganismo, como a base de plantas, que es la verdad, y ya está. Y en el resto si puedo consumir productos que sean cruelty free o veganos muchísimo mejor, pero no restringirme. Estoy aprendiendo a darme ese espacio, aprendiendo a decirme que está todo bien, a no ser tan perfeccionista, a tratar de darme esa compasión, ese cariño, ese amor, esa parte de mí que necesito sanar en algún punto y las etiquetas no me sirven para sanar. Al contrario, me restringen, me ponen limitaciones, me ponen paredes y ya se te encasilla en una cosa que quizás no sos. Lo siguiente que estoy haciendo para transformar mi vida desde hace unos meses es darme mis gustos, aprender a mimarme un poquito. Esto viene muy de la mano con el minimalismo y con esta idea que yo me fui haciendo de lo que era vivir una vida minimalista, de lo que era malgastar, de lo que era comprar sin tener una necesidad. Y me enteré de muchas cosas del fast fashion y me puse una limitación de, ok, no voy a comprar más en una tienda, voy a comprar únicamente de segunda mano o en tiendas sostenibles y al final nunca terminé comprando en tiendas sostenibles porque el presupuesto que había que poner para eso era demasiado, no estaba dispuesta a pagar tanto. Hay gente que por ahí se puede comprar ropa y decir, wow, esto lo voy a usar durante siete años, diez años, quince años, lo compro de buena calidad y me va a durar para siempre, pero yo me doy cuenta de que ese estilo no es para mí, que yo voy cambiando, que mis gustos van cambiando, que soy una persona más ecléctica y me canso fácil porque me gusta jugar con la ropa, me gusta jugar con mi estilo, me gusta cambiar y tengo una mentalidad minimalista, no voy a comprar cien mil prendas de ropa que después no voy a usar, no voy a llenar mi armario de ropa que no voy a usar, pero si hay algo que me gusta, me estoy dando el espacio y el amor para regalármelo, que para eso también trabajo y para eso tengo mi dinero. El tercer cambio que estoy experimentando para transformar mi vida es el de valorarme más. Cada vez me esfuerzo más por ver y reconocer mi valor interno, por diferenciar mi valor interno con las cosas que hago, es decir, que las cosas que hago, mi éxito en el ámbito profesional, mi éxito en el ámbito de mis relaciones, no tienen nada que ver con mi valía como persona. Estoy intentando verme de una forma más objetiva, de no ser tan dura conmigo misma, de tratarme más como una amiga. Y a mí esta visión de amor propio y de valorarme más me hizo también conectar con la abundancia. ¿Por qué yo conecto tanto el amor propio con la abundancia? Porque en el momento en que te valoras, te empiezas a valorar de verdad, mágicamente es como que te das cuenta de que te mereces lo mejor. Porque nosotros, a las personas que queremos, realmente les deseamos lo mejor, pensamos que se merecen lo mejor. Y cuando te empiezas a querer a vos mismo, te pasa igual. ¿Por qué no te vas a merecer, no sé, ganar dinero? ¿Por qué no te vas a merecer tener una mejor vida? ¿Por qué no te vas a merecer tantas cosas si realmente vales un montón? Y esto no es ser egoísta, esto no es ser orgulloso, no es tirarse florcitas, sino es reconocer la valía que tenemos como seres humanos. Todos tenemos la misma valía. Y si la vemos esa valía en los demás, en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestros hijos, y deseamos lo mejor para ellos, entonces yo me estoy dando cuenta de que también tengo que empezar a desear lo mejor para mí, y empezar a reconocer que yo también merezco lo mejor. Y no me tengo que conformar con menos que eso. Esto me lleva al siguiente punto, a la siguiente cosa que estoy cambiando en mi vida, y es convertirme en mi prioridad. Siempre me costó ponerme a mí primero justamente por esto de creer que era un acto egoísta. Y entonces siempre he puesto las necesidades de los demás, las peticiones de los demás, lo que los demás esperan de mí, ante mis propias necesidades y mis propios deseos. Y ahora que me voy conociendo más y que tengo este tiempo a solas, voy aprendiendo que también es importante para mí tener mi tiempo. Mi tiempo para cuidarme y para volver a recuperar mi energía, porque siento que soy una persona introvertida, que cuando estoy con otras personas, que cuando estoy en el ámbito social, se me drena mucha energía, que no está bien ni mal, simplemente es lo que me pasa, y entonces necesito espacios después para recuperar esa energía. Y no está mal, no es egoísta. Al contrario, siento que si tengo ese tiempo para darme a mí lo que necesito a solas, después voy a poder dar a los demás de una mejor manera. Voy a poder dar más amor, porque voy a tener mi vaso lleno. Si tengo mi vaso vacío, me doy cuenta de que no le doy lo mejor a los demás. Y tampoco me lo doy a mí. Entonces ni los demás, ni yo, nos merecemos una versión de Paula que no sea la mejor, que no esté cargada de energía. Y para poder estar cargada de energía, me doy cuenta de que necesito yo misma ser mi prioridad y ponerme primero. Porque adivinen qué, si uno no se pone primero, nadie de afuera, por más que nos quieran un montón, nos van a poner primero. Porque cada uno mira por sí mismo. Y en el caso de que nos pongan siempre primeros, tampoco es algo saludable, porque quiere decir que la otra persona no se está ocupando de sí misma. Otra cosa que me está ayudando mucho a mejorar mi vida es crear rutinas. Esto es algo en lo que tengo que trabajar mucho, porque desde que soy mi propia jefa, que esto ya pasó hace muchos años, que no consigo yo encontrarme en mi autodisciplina, en diferenciar los tiempos de trabajo con los tiempos personales. Y esto es porque soy una persona como muy libre, y siento que las rutinas y las estructuras me quitan libertad. Y las asocio con ir a trabajar de 9 a 5 o de 9 a 6, que era mi peor pesadilla. Y no quiero tener esa sensación ahora de que tengo la posibilidad justamente de tener mis propios horarios, de ser mi propia jefa. Me gusta fluir cada día. Lo que pasa es que eso también tiene su lado negativo, que quiere decir que no termino llegando a todos los objetivos que me pongo, o no llego a todas las cosas que sé que me gustaría hacer, no a las que tengo que hacer, sino a las que quiero hacer. Eso sí que lo tengo muy claro. Es como que ya esa parte del minimalismo en el tiempo la tengo muy bien aplicada en mis prioridades, pero justamente al ser tan libre y al ser tan desestructurada con mis días, no termino haciendo tiempo para las cosas importantes. Entonces me pierdo mucho con distracciones, me pierdo en el día, no sé, fluyendo, pero de una manera que no es muy positiva. Y creo que las rutinas también te ayudan a eso, a volver a estructurar tu día, a tener control sobre tu día y tu vida, porque cada día es un reflejo de tu vida. Cada día como lo pasas es como una foto de tu vida en general. Y por supuesto que teniendo una rutina puedo tener ese tiempo para hacer esas cosas importantes y también puedo tener el tiempo que yo quiero tener para fluir, para disfrutar del momento, para estar conectada con el presente, con la naturaleza, para meditar. Y quizás lo puedo hacer de una mejor manera que si no tengo absolutamente ninguna rutina. Lo siguiente que estoy haciendo para transformar mi vida es amigarme con mi cuerpo. Esta es muy importante para mí. En este viaje estoy aprendiendo de verdad a aceptarme, que ya venía con un trabajo de aceptación de mi cuerpo, de querer mi cuerpo como es, de aceptarme como soy, y venía bien, pero acá me di cuenta de que había cosas que todavía tenía que trabajar. Que aunque yo creía que me aceptaba, en ciertas cosas me di cuenta de que no. Que igual me sentía insegura de mi cuerpo, de lo que los demás podían pensar de mi cuerpo. Y ahí dije, acá Paula tenés mucho que trabajar todavía. Aún así sé que estoy mejorando mucho. Sé que, por ejemplo, en este viaje estuve engordando algunos kilos, no sé cuántos, tres, no tengo ni idea porque no me peso. Sé que también estoy comiendo en algunos momentos de más, quizás por ansiedad, o me estoy dando como más gustos, o no sé, en mi casa por ahí como más saludable, porque compro una cierta comida, y acá no tengo el mismo acceso a la comida, entonces por ahí como más harinas, o como más azúcar, y me estoy dando ese espacio también para perdonarme, digamos, para saber que no pasa nada, que es una cosa temporaria, y que no importa, que esos kilos no me definen. A mí lo que me importa, más que mi aspecto físico, es estar bien nutrida, darle la energía que necesita a mi cuerpo. También estoy como dejando ir patrones que los voy como detectando, y digo, esto no me sirve, ¿por qué tengo esto? Por ejemplo, acá hace calor, es verano, estamos en el hemisferio sur, y me di cuenta un día de que no me había depilado, y hacía muchísimo calor, y me iba a poner un jean. Y como que me di cuenta yo misma, digo, ¿pero qué hago? ¿Qué estoy haciendo poniéndome un jean cuando ahí fuera hace 40 grados? Simplemente por el hecho de que tengo unos pelos en las piernas. Me saqué el jean, me puse, no sé si un short creo, y me fui a la calle. Y no quiere decir que me guste estar con pelos, no es algo que voy a hacer para siempre, me encanta estar depilada, me encanta tener la piel suave, pero si en ese momento no me había depilado por la razón que fuera, no me iba a privar de poder estar fresca y de no pasar calor. Y lo mismo con dejar de usar sujetador, lo mismo con aprender a aceptar mi acné. Y la última cosa que les quiero comentar de esta depuración emocional que estoy haciendo para cambiar mi vida, para transformar mi vida, es que estoy intentando vivir mi propia verdad. Antes vivía tan pendiente del qué dirán, del mandato social, de lo que se esperaba de mí, que me olvidaba de qué era lo que yo realmente quería construir con mi vida. Realmente estaba como un pollo sin cabeza, sin saber qué hacer. Y ahora no quiere decir que sepa todo y que tenga todas las respuestas y que sepa exactamente lo que quiero hacer con mi vida. Y creo que ahí está la magia, porque entonces todas las puertas están abiertas, pero sí que voy aprendiendo a calmarme, a calmar esa ansiedad de no saber cuáles son los siguientes pasos, de no saber qué es lo que voy a hacer con mi vida. Por ejemplo, en lo laboral, siempre tengo como esta inseguridad en algún punto de que no tengo un trabajo estable, como les comenté en el video pasado. Que eso, por supuesto, me gusta, pero también siempre me da un miedo. Y lo que estoy intentando hacer es dejar y soltar la ansiedad de no saber lo que va a pasar. Porque realmente ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar. Por más que tuviera un trabajo fijo, no sabés lo que puede pasar mañana, no sabés si te van a echar, si vos mismo vas a estar en este mundo. Y poco a poco estoy liberándome, es un trabajo muy grande, pero bueno, liberándome del futuro, de lo que puede pasar, de estar todo el tiempo maquinando en los posibles escenarios que pueden suceder y tratar de estar más calmada y más anclada en el presente y hacer lo que dice Oprah, Oprah Winfrey, que siempre dice tenés que pensar en cuál es el siguiente paso correcto. ¿Qué es lo que ahora me está diciendo mi intuición? Entonces para mí mi verdad, vivir mi verdad es hacerle caso a mi intuición, estar conectada con esa parte de mí que sabe qué es lo mejor para mí, que sabe cuál es el siguiente paso correcto. Ahora estoy aprendiendo a bajar un cambio, a vivir de forma más lenta y serena, a que puedo ser feliz de otra manera y estoy trabajando en vivir mi vida de una forma más acorde a mis valores y a quién soy yo de verdad. Es como que no quiero ya dudar de quién soy ni de lo que hago y quiero empezar a tomar decisiones con intención a partir de mi propia verdad, a partir de mi centro y eso va a hacer que no me pueda arrepentir de lo que decido hacer y estoy convencida de que cada cosa que pasa en nuestras vidas viene a darnos una enseñanza y es parte del camino de vivir. Así que estoy aprendiendo a aceptar las cosas que no puedo cambiar y a vivir de la mejor manera con lo que tengo en cada momento. Por supuesto que hay muchísimas más formas en las que estoy intentando cambiar y transformar mi vida, cosas más prácticas, más desde el punto de vista de los hábitos y seguramente les haga un video sobre cómo estoy transformando mi vida a través de ciertos hábitos pero hoy quería contarles algo más interno de mi cambio interno y emocional, de esta depuración que estoy haciendo, de este minimalismo, de este sacar y soltar todo lo que nos sirve en mi cabeza y en mi corazón, en mi interior para poder alinearme más a mi centro, para poder estar más conectada conmigo, para poder darme más amor, para poder darme más compasión, para poder vivir mi verdad como les dije en el último punto. Así que espero que les haya gustado el video, espero no haberlos aburrido, sé que es algo personal pero yo siempre pienso que parte de compartir mi camino personal es poder inspirarlos a ustedes también a que vivan su verdad, a que se conozcan más, a que se den espacio, a que no pongan las necesidades y los deseos de los demás antes que los suyos y que aprendan a aplicar también un minimalismo mental a sus vidas. Así que si de verdad este video resonó con vos y te movió algo ahí dentro, también puede ser una buena idea que lo compartas con algún amigo, con alguien a quien sepas que le va a servir, algún familiar y también regalame un me gusta que me sirve muchísimo y por supuesto si todavía no te suscribiste al canal como puede ser dale nomás al botón rojo porque es muy importante para mí y para vos para que no te pierdas ningún video. Es más, si no, también le puedes dar a la campanita para realmente enterarte cada semana en qué momento subo mi video. Y ahora sí, yo me despido, te mando un beso gigante y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Chao.